Bueno, vamos a hacer el circuito sumador de nuevo, solamente cables solamente que hay algunas cositas que hay que hablar antes de eso vamos a sumar primero en binario super básico necesito que sumemos 0 más 0 esto pensemos en aritmética en serio, 0 unidades más 0 unidades son 0 unidades no hay mucha ciencia si quiero hacer 1 unidad más 0 unidad en binario, me da 1, es lo mismo, estoy escribiendo 1 en binario, 1 más 0, 1 si yo quiero hacer el revés, 0 más 1 también me da 1, el problema es cuando quiero hacer 1 más 1, o sea 1 en binario más 1 en binario o sea, 1 unidad más 1 unidad, esto es 2 unidades, pero 2 unidades en binario se escribe así no hay otra forma de escribir el 2 en binario, se escribe así el 2 en binario entonces cuando yo sumo 1 más 1 me da 1, 0 o 10 pensemos si yo quiero traducir esto a cables hay algo que ya puede agarrar para empezar y empezar a meter mano sí hay un comportamiento muy similar si dejamos del lado el último hay un comportamiento muy similar pensemos en esto 0 con 0 me da 0 1 con 0 me da 1 0 con 1 me da 1 hay una compuerta que ya hacía eso miren voy acá a la compuerta a la compuerta OR la compuerta OR hacía 0 con 1 me da 1 1 con 0 me da 1 es como si lo estuviera sumando es más 0 más 0 me da 0 el problema es 1 más 1 1 más 1 me da 1 y no debería dar 1 debería dar 1 0 o en todo caso 0 ya voy a explicar por qué debería dar 0 es más cómodo que dar 0 pero hasta el tercer caso nos viene estupendo es más vamos a comprobar que la otra no nos sirve porque la otra 0 supongamos que está sumando 0 más 1 0 eso no existe 1 más 0 0 no existe entonces como que la otra no nos sirve esta sí si yo tengo esto me viene joya el problema como dije es la última parte entonces hay otra compuerta que se construye con la combinación de las otras que se llama XOR o se llama O exclusiva que la tengo acá anotada y me di cuenta que no tengo el cartel XO O exclusiva este es el símbolo este símbolo esta cosa de acá no es otro cable tiene dos cables de entrada lo interesante es que funciona tal cual como yo quiero que funcione un sumador fíjense 0 con 0 me da 0 0 con 1 me da 1 1 con 0 me da 1 y 1 con 1 me da 0 1 con 1 me da 0 justo lo que yo necesito magia no esto de nuevo como probé en el video anterior eso ahí adentro tiene una circuitería no es que de repente vino señor circuito y se compra y va a decir ah así cualquiera ya tenés la suma resuelta y además no está resuelta porque 1 más 1 no es 0 1 más 1 es 1 0 pensemos en eso vamos de nuevo a la suma supongamos por ahora que todos los resultados en vez de ser 0 más 0 o 1 van a ser 0 0 0 1 0 1 o 1 0 una vez que pensamos en esto quiero que ahora miremos solamente el primer dígito 0 0 0 1 entonces pensemos hay alguna compuerta que funciona así que con 0 0 y 0 me de 0 pensemos siempre en el primer dígito en el de la izquierda 0 con 0 me de 0 1 con 0 me de 0 0 con 1 me de 0 y 1 con 1 me de 1 ¿tenemos una compuerta que haga eso? yes tenemos una compuerta que es eso el AND el AND el Y cuando tiene 0 con 0 me da 0 0 con 1 me da 0 1 con 0 me da 0 y 1 con 1 me da 1 si yo de alguna forma pudiera agarrar la suma me perdí si yo de alguna forma pudiera agarrar el circuito de la suma mezclando el XOR y mezclando el AND cosa que el cable del XOR sea el primero de los dos y el cable del AND sea el segundo de los dos ya tengo un sumador un sumador de 1 bit que me da el resultado 2 bit el resultado y en este caso vamos a poner los técnicos si me lleva 1 es que tengo un carry a eso se le dice porque en realidad este es un sumador de 1 bit y el resultado en algún caso puede ser que sea de 2 bit como no esto es carry quiere decir que me lleve uno que me pase de largo que era era un sumador de 1 bit y el resultado no era de 1 bit entonces se le dice carry pero en fin es el resultado les muestro así sería en parte el circuito acá arriba hay un XOR y acá abajo hay un AND entonces por acá fíjense que viene el cable y se divide hagan de cuenta que este pasa por arriba del otro entonces este cable se divide se va para una entrada del XOR y se va para la otra entrada del AND y el otro cable el otro número se va para la otra entrada del XOR y para la otra entrada del AND este este resultado me da lo que la suma me da la suma si yo como bien las cosas después prendo el foco y leo 1.0.0.1 me da la suma vamos a hacerlo en Minecraft bueno voy a tener que editar porque tuve que recurrir a mi banchete y al final lo voy a tener acá en mi teléfono y bueno tengo ahí una ya hecha por si llegan a fallar las cosas pero no creo ahora se largó a llover así que no sé a los sumos se corta el video y ya la mierda en fin como dijimos vamos a hacer un AND y un XOR y los vamos a fusionar a unir para que haga un sumador y voy a hacer las compuertas primero por separada tal como las hice en el video anterior pues las voy a hacer bien rápido estos si buscan en internet con puertas lógicas Minecraft salen y salen como más resumidas más comprimidas digamos porque no es necesario hacerlas tan amplias como las estoy haciendo yo ahora yo las hago así para que se entienda cuál es el cablerío de fondo más o menos con lo que vimos sobre negadores y demás para que bueno se entienda qué está pasando esto una compuerta AND están los dos prendidos y prende y si no está apagada que era una de las cosas que necesitábamos lo otro que necesitamos es la compuerta XBOR que esta la voy a hacer sin explicar tanto porque es un tanto más compleja de hacer pero en fin la vamos a hacer un poquito más acá voy a hacer los dos interruptores y necesito bueno llevar un par de cables para adelante poner un bloque arriba poner una antorcha poner un bloque en medio unir este eso esas dos antorchas uno más al medio cables hacer un negador acá abajo y un negador ahí necesito poner unir como estos cables acá poner de nuevo bloques hacer una especie de negador acá pero le vamos a poner cables arriba y de esto sale el foquito si no me equivoco entonces en el en Minecraft esto es una de las versiones más chiquitas al fin y al cabo porque como no lo quería explicar porque en circuitería en sí si nosotros lo quisieramos hacer con cables posta es un poquito más fácil de entender y tiene más lógica de decir ah cuando están los dos prendidos se apaga cuando tiene más lógica en Minecraft fue un quilombo pero bueno les muestro que funciona el XOR funcionaba o sea se prendía el foco de allá vamos a poner los foquitos así se entiende cuando uno de los dos está prendido ahí se prende ahí se prende pero si están los dos prendidos o los dos apagados debería quedarse apagado ahí está con esa con la suma de los dos yo debería hacer entonces el sumador teniendo esto entonces voy a sacar los interruptores me fui y voy a usar obviamente dos interruptores para la misma cosa entonces voy a hacer acá ya mismo voy planeando un puentecito y un tunelcito porque ya me la voy a venir entonces voy a poner un interruptor acá otro interruptor acá un foquito al lado para que se entienda y un foquito al lado para que se entienda este de acá lo voy a conectar a la puerta derecha de aquella compuerta entonces voy a llevar el redstone y el cable y lo voy a conectar a la puerta derecha de esta y la tendría que conectar también a la puerta derecha de esta entonces lo voy a pasar por acá abajo uy me olvidé de uno por acá abajo lo voy a sacar así y me lo voy a conectar acá entonces ese está conectado en ambas allá este voy a hacer lo mismo pero lo voy a conectar a la izquierda de la compuerta ant y a la izquierda de la compuerta xhor entonces vamos a sacar el cable y este se va a venir por arriba del puente me voy a conectar ahí y lo voy a conectar acá entonces esto sería el sumador y vamos a hacer una cosa para que esto se vea un poquito más si pongo dos ahí creo que funciona creo al menos para no tener que andar saltando entonces tengamos en cuenta que lo estamos mirando al revés cuando yo hago uno más cero el que se va a prender como uno va a ser este creo claro este en vez de va a ser cero uno está al revés o sea nosotros lo tendríamos que mirar así de acá entonces hice uno más cero y qué me da cero uno quiero que se vea eso lo podría hacer cruzado como versión final pero vamos a ver qué funciona ahora si hago cero más uno también me da uno y si hago uno más uno aquel se debería pagar y debería prender aquel y ahí está me da uno cero vamos a darlo vuelta así queda cheto tendría que hacer también un puentecito tendría que hacer entonces un puentecito por acá y un huequito por allá para que los cables vayan para el otro lado ah no no me hace falta qué boludo no me hace falta capaz de corte de parte pero no sé no me hace falta este cable va a venir para acá tiki 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 le vamos a poner le vamos a poner ahí y este otro va a venir por acá atrás y va a poner los frames y va a prender ese boteo ahí boteo entonces ahora sí debería mirarse bien digamos si yo hago uno más cero se prende aquel uno uno cero digo cero uno yo prendo este cero uno y si prendo los dos me da uno cero y ahí está el sumador esto de acá este pedacito yo lo podría poner una cajita algo de algún color de lana y decir esa es la compuerta xor y lo único que hice fue unirla inteligentemente para hacer un sumador lo bueno de este circuito de acá el que lo diseño pienso en una forma fácil de hacer de sumar de agregar más de lo mismo para hacer un sumador de 2 bit después de 4 después de 6 no de 3 de 4 de 5 de 6 o sea hacer un sumador cada vez más más importante y también con una pequeña modificación con un cable más con una compuerta más hacemos que reste entonces esto multiplicado varias veces y con un pedacito más que no lo voy a hacer hacemos que resta y cierra todo ¿por qué no lo voy a hacer? porque hay un montón de videos en internet que dicen cómo hacer una computadora en Minecraft y lo que yo quería principalmente es no explicar cómo hacer una computadora en Minecraft para eso está la internet que se entienda el trasfondo de cómo puede ser que haya una computadora en Minecraft bueno ahí está porque la computadora en el fondo son todos cables unos y ceros con puertas que son cables y configuraciones circuitos y demás y así entonces armamos una PC ¿qué nos queda? la celda de memoria nos vemos en el otro